Juegos que necesitan un remaster o un remake, Red Dead Redemption. Al igual que con GTA IV, se dice que ya están elaborando un remaster de esta entrega, pero no hay nada seguro. Por el año 2010, Rockstar sacaría un juego de otra saga distinta a la que estamos acostumbrados, y así salió al mercado, Red Dead Redemption, para el Xbox 360 y el Playstation 3, y estuvo ambientado en el viejo oeste, con varias novedades no antes vistas en otros juegos del estudio, como los animales, la cacería, el poder vender cosas, entre otras más. Es cierto que el juego es retrocompatible para el Xbox One y el Series X como ese, pero vendría bien una nueva versión para aquellos que no lo han jugado, como los usuarios de PC, porque sin lugar a dudas, es uno de los mejores juegos que ha hecho la compañía. Para ti, ¿qué debería de ser? ¿Un remaster o un remake? Dilo en los comentarios.